Una difícil situación de orden público se está viviendo a esta hora en Mapiripán, al oriente del Meta, donde las autoridades y la sede de gobierno están siendo atacadas. Habitantes de Mapiripán, Meta, se comunicaron con Noticias Uno para denunciar que al cierre de las elecciones hubo una sonada contra la registraduría, los juzgados y la alcaldía. Quemaron registraduría, juzgado, alcaldía y creo que van para la escuela. No sé quién será, seguramente son los que perdieron la elección, no sé. Según el testimonio, el orden público se salió de control y los perdedores de los comicios incineraron el municipio. Vamos a entrar a la estación, vamos a entrar a la estación de policía. Esta noche helicópteros del Ejército y Unidades Especiales de la Policía están llegando a la población para recuperar el control. Sí, los helicópteros están sobrevolando, yo estoy aquí ya en la estación de policía, está abriendo llamas la registraduría, el juzgado, le echaron candela, acabaron con todo. Mapiripán es recordado por ser uno de los sitios donde se llevó a cabo una de las masacres más sangrientas de la historia del país.